La escritora francesa George Sand dijo Nada se parece más a una persona honesta que un pícaro que conoce su oficio Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Que un pícaro que conoce su oficio Recibamos al primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Yo no voy a permitir que cada vez que suene la puerta de mi casa mi marido salga corriendo desnudo a saltar a la cama de otro De esa casa no me saca nadie, ese es mi esposo y lo de él es mío Bueno, vamos a ver este enredo por donde viene Sofía, buenas tardes, estás demandando a Nicole Bueno, no sé ni quién es Nicole, ni sé por qué la demandas Así que explícamelo todo y lo que exiges para resolver el caso Bueno doctora, le explico Yo solicito hoy el desalojo de esa tipa de mi casa Porque es mi casa y ella es la amante de mi marido Soy su esposa No, ninguna esposa, ninguna esposa La amante restante Ella es la amante doctora La amante restante La amante Ok, entonces lo estás pidiendo que ella desaloje Mi casa Tu casa, que es tu propiedad Claro, que es mi propiedad Yo la compré con él Ok Y que es ella viviendo en tu casa Bueno, le explico Nosotros somos venezolanos Vivíamos en Venezuela Teníamos propiedades en Venezuela Tú y tu marido Ajá, mi prometido Ah, bueno, ¿están casados? No, todavía no estamos casados Que es mi esposo O sea, estamos comprometidos Ok Él me pidió a mí matrimonio No nos pudimos casar Pero le comento A ver Nosotros vivíamos en Venezuela Teníamos propiedades en Venezuela Teníamos fecha de boda Para el día en que se muere el presidente Chávez Ajá No podemos hacer ninguna fiesta O sea, ninguna fiesta ni nada Porque usted sabe cómo es la cosa allá Si estábamos festejando Había mucha gente llorando El caos, la cosa allá Ajá La conmoción total Imagínese, si nosotros hacemos una fiesta Iban a decir que estábamos celebrando la muerte del presidente Que no era mentira, pero bueno Resulta y acontece Que bueno, nosotros empieza el lío con Venezuela Toda la cosa Lo que lo revuelto Todas las cuestiones Y nosotros decidimos venirnos para acá Vendimos parte de lo que teníamos en Venezuela Y decidimos comprar con el dinero de ambos Una casa aquí en los Estados Unidos Ok Y pusieron la casa a nombre de ambos Sí La casa está a nombre de ambos Ok Resulta y acontece Que mi esposo Mi marido Él para O sea, nosotros Nosotros no nos asesoramos bien Y pasó el tiempo de un año Y un día Él era un perseguido allá en Venezuela No podía regresar a Venezuela Él quedó aquí legal Pero se quedó aquí Porque no presentó documentos para un asilo político No presentó porque no se asesoró bien Ok Bueno, yo me regreso Yo iba a Venezuela Y venía Para terminar de hacer las cosas allá No Vine Hicimos el papeleo Él se encargó de buscar la propiedad Vine Firmamos el cierre de la venta Bueno, de la compra Y me regreso a Venezuela Y me regreso a Venezuela Pasa el tiempo ¿Cuánto? Un mes Un mes y más Más o menos un mes Ok Me regreso a Venezuela Porque tenía que terminar Unas cosas que teníamos allá De los bienes Y vender y todo lo demás Resulta y acontece Que cuando llego a mi casa Me encuentro esta tipa ahí metida Cuando regresas de Venezuela De Venezuela Al mes de haber De haber comprado la casa Te la encuentras a ella Viviendo en tu casa Con él Con él Con mi esposo ¿Y qué pasó? Bueno Resulta y acontece Que ellos se casaron Pero él no me dijo nada ¿Qué le parece doctora? Y esa casa es mía Esa la compré yo con mi esposo Esa casa es mía Pero es de él también Y es mía doctora Bueno, pero con el dinero de ambos Es mía Ella no tiene ningún derecho Y ahora se quiere quedar con la casa Pero si está casada con él Nosotros compramos la casa antes Pero entonces A ver Entonces Llegas ahí Están viviendo ellos dos Te enteras que están casados ¿Y cómo ha sido la convivencia De los tres? Horrible Horrible Porque esta tipa es una loca 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 a tu madre Que yo le haga todo Loca a tu madre O el loco es el que iba a ser tu marido Locas son ellos Los dos Yo no sé quién es el loco aquí Porque Es que yo no entiendo He aguantado ¿Por qué tú la demandas a ella? Yo lo hubiera demandado A él Y lo hubiera caído a martillazos Y no sé cuántas cosas más Bueno doctora Pero usted sabe Cómo somos las mujeres No, yo no sé Tú me explica cómo eres tú Y no nos incluyas a todas Yo estoy muy molesta Yo de verdad estoy muy molesta Porque al principio Yo pensaba que ella iba O sea Como era una negociación Para que le diera los papeles Y la cosa Para que él esté legal Ah, por ahí viene el tema Claro Por ahí viene la cosa Por eso yo O el primer mes Se vi La cosa ¿Entiendes? Pero ya el segundo mes Ya no la aguanto No la soporto Yo quiero que se vaya Vete de la casa ¿Qué pasa? Cuéntame qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? A ver ¿Él duerme contigo? Él duerme conmigo Pero si tocan a la puerta Él sale corriendo A la cama de ella Por no vaya a ser Que sea un agente de inmigración Claro Dice él Y hacemos cositas también En la cama de paz Dice él Hacemos cositas ya doctora En la cama de paz Sí, porque ella es una descarada Sí, descarada tu m*** Por favor, chica No traigas a la mamá de ella Relucida en esto Que no tiene nada que ver Nada que ver Entonces tu solución es Yo creo que ella se vaya de mi casa Y los papeles de inmigración De tu prometido Bueno, no sé No me importa Ya no la soporto Está entre la espada y la pared Está severa la situación Esta es una loba Ella se aprovecha los momentos En que toca la puerta Para ella aprovecharse De mi prometido Sí, ja, ja Obviamente Y tú no, ja Y tu amante contenta Y él no te contó nada De que iba a hacer esto No, no me contó nada O sea que la comunicación Entre ustedes Es realmente muy pobre No Él me Claro, yo estaba en Venezuela ¿Cuánto tiempo de novio llevan ustedes? ¿Cuánto tiempo de novio? Cinco años Ave María Y te hace toda esta porquería Sin contarte Sin contarte No me contó Lo único que me decía era Tranquila, mi amor Ya está todo solucionado Ok ¿Cómo respondes, Nicole? Buenas tardes, doctora Yo solamente Yo tengo todo el derecho Sobre esa casa Porque Yo me casé con mi esposa Un día antes De que ellos compraran la casa Es decir, tengo todo el derecho En mí Mítico derecho que ella tiene Lo tengo yo Porque yo soy su esposa Ubícate, niña Un día antes A ver ¿Tú tienes ahí el título de tu casa? Sí, yo tengo el título de mi casa Con otra mujer A ver, doctora Yo le voy a hacer más o menos el cuento Yo trabajaba en un restaurante Espérate, espérate Que tengo que hacer un receso Voy a mirar estos papeles Cuando regresemos Tú me haces el cuento Ok Regresamos enseguida Lo veo triste Le pregunto Ven acá Yo soy una persona que me socializo Le pregunto ¿Qué te pasa? Lo veo triste Sí, hija Yo me socializo Oye Hace un mes Él no se acuesta conmigo Desde que llegó la estúpida Esta suena No se acuesta conmigo Me vuelve loco Es culpa tuya No, no Lo has hecho todo mal No pensaba Es hombre Caso cerrado Caso cerrado Sofía demanda a Nicole Y le exige que desaloje su casa Inmediatamente Nicole responde Yo tengo tanto derecho a esa casa Como la tienes tú Y claro Tú alegas que esto ha sido un matrimonio Por documentos Y que no hay necesidad De que ella esté viviendo Allí en esa casa Que ella se está aprovechando De la situación Yo no me estoy aprovechando Pero la convivencia entre ustedes Es pésima ¿Correcto? Sí, doctor Así es Y tú dices que Yo no me estoy aprovechando, doctora Ese fue el trato Que él hizo conmigo ¿Cuál fue el trato? Yo quiero que tú me expliques Cuál fue el trato Yo lo voy a contar Yo me socializo Demasiado social Lo veo triste Cállate Lo viste triste y acongojado Lo veo triste Ajá Y le dio cuenta ¿Qué te pasa? Él nunca me habla De la chacha esta Nunca me dice Chaya, cállate Nunca me dice que tenía novia Nunca me dice nada Me cuenta su situación Yo desde Cuba Hace un año y medio Yo tengo residencia Le digo Bueno, mira Yo te voy a hacer el favor Me voy a casar contigo No pedí dinero a cambio Solamente pedí a cambio Que me llevara para su casa Ajá Que me compraran Todo lo que yo quisiera Que no iba a grabar trastes Y no es vividora No, ella no es vividora No, no, no No es vividora Que te compraran Todo lo que tú quisieras Que te llevara a vivir a su casa Y que tú no ibas a grabar trastes Yo vivía con mi abuela Y entonces mi abuela Es muy regañona Y yo quería salir Del lado de mi abuela Porque no me deja tranquila Ajá Y yo se lo vi Y me dijo Bueno, ok Yo quedé en el restaurante Porque no quería dejar eso No sabía si eso era seguro De pronto llega un día Y me dice No, dale Que nos vamos a casar Y mañana ya tengo la casa Por eso es que le digo Que yo sé Que nos casamos Y al otro día Él iba a firmar los papeles Nada, al otro día Muy tranquila Muy tranquila Déjame hablar Muy tranquila Cállate Ella es una falta de respeto Cállate Cállate, por favor Déjame hablar Sí Ok Al otro día Coge Me saca del trabajo Me dice Dale que no vas a trabajar Vamos a hacer el trato Yo llego Me instala Esta es tu casa Vas a dormir conmigo Me dijo Hacíamos el amor Y bien rico que lo hacía Ay cállate Es una mentirosa chica Es una mentirosa En ningún momento Es que el hombre te contó A ti que él tenía una novia Que esa casa era de ella No me contó nada Oye En ningún momento Te explicó que él tenía novia Que la casa no era de él Nada más No me dijo nada Que había otra dueña Para la casa Nada, nada Eso me contó Él no le contó nada Una noche Yo estoy viendo la tele La novela Tú sabes Entretenido Chocito corto Normal Es mi casa Es mi marido Yo no sabía De pronto llega esta con maleta Él me había dicho Como una semana antes Que iba a buscar una chacha Porque yo le dije Que yo no iba a lavar traster No iba a hacer nada Y de pronto llega aquella Con la maletica Le dije Llego la chacha Chacha Por favor La chacha viene siendo La sirvienta Los quehaceres de la casa Llegó y se formó Un tira para acá Un tira para allá Que si yo soy la esposa Yo no sé Cállate tú Yo no sé que se ha formado Tú no sabías nada Yo no sabía nada Yo no sabía nada Entonces A mí me parece Que aquí falta El enredador En todo esto Hace un mes Hace un mes Él no se acuesta conmigo Desde que llegó la estúpida Esta su mano Se acuesta conmigo Yo conozco a mi novio Sé que no se acostaría Con una niña como tú Por favor Se escapa Viene por aquí Viene por allá No estábamos normal Pero nada Duerme con él Primer pasado conmigo O sea que ahora mismo Él está durmiendo ¿En qué cama? Con ella Con ella Soy prometida doctora Pero igual Mi trato fue ese Yo no pedí nada Yo quería que me mantuviera O sea Ok Perfecto Ok Este hombre ¿Tú lo trajiste de testigo? Sí Ay vamos a pasarlo Por Dios santo Vamos a pasarlo Si este es el enredo Este es el que causó Todo este enredo A ver No pensó Es hombre Arregla todo esto tú Saúl ¿Pero qué enredo Tú has formado Por no hablar Por no explicar Por no importar A ver A ver A ver A ver Pero aquí el problema Pero es culpa tuya ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú Lo has hecho todo mal Vamos a hacer un corto receso Porque a la vuelta Yo quiero que tú me expliques O sea De qué manera Te casas El día antes De cerrar la propiedad Regresamos inmediatamente ¿Quién es este señor? Mi novio ¿Cómo que es tu novio? Yo quería hacerle daño a él ¿Tú tienes amante? Yo también quiero tener amante Sí, es mi novio también Tú vas a dormir con él Y tú vas a dormir con él Aquí hay un delito penal Federal y serio No se deje llevar Por todas las Hablaboverías Que existen en el mundo Continuamos con el caso De Sofía Quien está demandando A Nicole Y pidiendo que esta Desaloje inmediatamente La casa Que ella es Dueña Junto con el hombre Que iba a ser su marido Su prometido De cinco años Saúl ¿Qué te pasó? Doctora ¿Qué me va a pasar? Simplemente Yo la conozco Ey, ey Pero déjame echar el cuento Por favor Yo la conozco a ella Bueno Ella me ve preocupada ¿Te guste? ¿Te guste? No, no Ya va Vamos a aclarar las cosas Vamos a aclarar las cosas Yo conozco a la chica Ella me pregunta Pues qué me pasa Yo le echo mi cuento Yo me siento de esa parte del cuento Échame un cuento Que yo no me sepa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, simplemente La misma expresión De resolver mis papeles Ya se me parece Yo vi la cosa un poquito fácil Y bueno, aproveché y lo hice Te vienes a casar con una cubana ¿Qué hago yo? Si ella me tiene un cuento cubano Te voy a venir a casar con ella Ellos no van a resolver problemas Te voy a venir a casar con ella ¿Y tú sabes cuál es el problema, señora? Que lo barato sale caro en esta vida Usted tiene que aconsejarse Con las personas apropiadas Los que tienen licencia Los rialtos son rialtos Venden casas No están ahí para darle consejo legal a usted Si usted se va a casar Y a comprar Y es por papeles Hable con abogados Abogados de reputación Con su título Que usted sepa Que si ese abogado mete la pata Usted le puede poner una demanda Por daños y perjuicios No se deje llevar por todas las boberías Que existen en el mundo Pasemos al testigo de la demandada Por favor Grave el problema que ustedes tienen El problema lo tiene ella ¿Quién tiene el problema? Yo lo tengo Yo lo tengo Yo solucioné nuestro problema Tú nos hiciste en este enredo Pero ella es nuestra solución ¿Qué solución? ¿Pero qué te cuesta? Aguanta un añito Dos añitos ahí Yo veo como hago Si no lo aguanto No lo soporto Tengo dos meses No lo soporto Pero yo veo como hago Tranquila Ten paciencia Yo quiero que ella se vaya De pecado sin papeles Yo quiero que ella se vaya De pecado sin papeles Pero yo sin papeles Yo no sé cómo vas a hacer Pero yo voy a sin papeles Tú hiciste en este enredo aquí Hiciste en este enredo Ay cállate ¿Quiénes son esas dos niñitas? Esa es mi novio ¿Quién es este señor? Mi novio ¿Cómo que es tu novio? Tú tienes amantes Yo también quiero tener amantes En mi casa yo lo voy a ver Un momentito Un momentito Yo prometí Un momento Que no quiero gritería Con estas niñitas aquí ¿Estas niñitas de quién son hijas? Son mías doctora ¿Son tus hijas? Son mis hijas ¿Y ella es la mamá? ¿Mis hijastra? No Ella es mi novia ¿Cómo que es su novia? ¿Qué le pasa a novia? ¿Qué le pasa a novia? Ahora tiene novio Ahora tiene novio Dame tu testimonio A ver Ok Un día Yo trabajo Para una compañía Y entonces ella pasó un día Entonces para ver Varios preguntó ¿Quién quería irse A vivir con ella? A todo de todos Entonces Me fui yo con ella Me dio lástima con las niñas Yo lo quería ir con mi casa Mi casa ¿Qué pasa? No, no No entiendo doctora ¿Qué es esto? Dios mío santo Entonces dispone también de mi casa ¿Cómo es que yo metí más gente a la casa? Es mi casa también Es mi casa La casa de todos ¿De dónde tú sacaste a este muchacho? Nada doctora Yo pasé Yo quería hacerle el daño a él ¿Tú tienes amantes? Yo también quiero tener amantes ¿Tienes problemas? Estás loca ¿Tú te vas a dormir para vivir conmigo? ¿Qué compañía te lo encontraste? ¿En qué compañía? ¿En qué emprendo? No doctora Él estaba trabajando afuera de tu Y yo cojo Le pregunto ¿Quién se quiere ir para mi casa? Veo a él con las dos niñas Yo le dije Bueno Véngase conmigo ¿Por casa? ¿Esa casa es tuya? ¿Es una regalada niña? ¿Esa casa es tuya? ¿Es tu novio? ¿Es tu novio? Sí doctora Es mi novio ¿También es tu novio? Sí es mi novio también Tú vas a dormir con él Y tú vas a dormir con él ¿Y hace cuánto que está viviendo ahí en la casa? Estás loca No doctora Él llegó Llegó hoy por la mañana Se instaló y cuando llegó el señor Lo botó De la casa Con las niñas y todo Pero es que yo no sé quién es Doctora Yo llego a mi casa Y yo le pregunto Claro Yo le pregunto Oye ¿Tú quién eres? ¿No? Que soy el novio ¿Y qué es eso? ¿Tú te piensas? ¿Que tú eres el único? Es una locura Me van a matar Estás dos mujeres Me van a volver locos Y ahora está pasando más en la casa No entiendo ¿Qué está pasando? Yo quiero sentirme doble también ¿Qué doble? Tienes problemas Las dos tienen problemas Dos tienen problemas Doctora Es leal que pase Señor Yo no quiero que usted esté con las niñitas Pobrecitas Porque están aquí en el medio Si usted se quiere retirar Ya yo recibí su testimonio Con todo respeto Puede hacerlo Puede retirarse Ok, gracias doctora Gracias a usted Muchas gracias Bye papi Bye mi hijita A mí me da lástima con esa niña Bye mi niña linda Pero yo allá no lo puedo aceptar a él No, yo no puedo Gusto conocerte Y tú no puedes ir a poner a la casa de Miami Este gente ¿Qué es eso? ¿Quién dice si está a casa de ella también? Oye No, no, no Un día duerme con ella Digo duerme conmigo Esa es de ella También Porque ella es tu esposa Se necesita un psicólogo Legal Doctora Él tiene Ese es su amante ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Oye Silencio Hablemos con el doctor Leal Son inquilinos en común La demandante Y el testigo Pero la mitad del testigo Es una propiedad comunitaria Con la demandada Exacto O sea que ella también tiene derechos Sobre esa casa Sí Ahora lo que pasa aquí es que Este es un tema de fraude matrimonial Sin duda Que dicho sea de paso Es castigable con 5 años de cárcel 250 mil dólares de multa Y esta es la gran equivocación de la gente Porque no hubo intercambio de dinero Porque hubo relaciones íntimas Ellos creen que no están cometiendo un delito En el momento que usted dice Que se casa con él para hacerle el favor No, pero es que me gustaba Eso Bueno, da igual Me gustaba yo a él El tema es que la intención de ustedes No fue crear un matrimonio real Simplemente fue un arreglo de conveniencia Claro Para que él resolviera un problema Que se le fue de las manos Porque no consultó durante la estadía legal Que tuvo que eran 6 meses No un año Como dicen ellos Bueno, no un año para presentar el asilo Pero si hubiese consultado durante la estadía legal Hubiese podido comenzar ese trámite Se ven el apuro Se casan A usted se le hizo fácil casarse con él En ese momento Pensando de que no hay un delito Y olvídese del tema inmigratorio Aquí hay un delito penal, federal y serio ¿Cuál sería el mejor curso de acción para esta gente? Bueno, desde el punto de vista de la casa Una acción de partición de la casa Pero entre ellos dos posiblemente Pero el tema es que este es un matrimonio anulable A no ser que ellos reafirmen el matrimonio entre ellos Que es posible Pero el caso es que si es anulable Yo no creo que Tal vez No creo que la destituye a ella Del interés propietario Porque no es un matrimonio nulo Es un matrimonio anulable Claro que sí Y ahí es donde está el detalle propietario En mi casa Muy bien Decisión del caso Querida amiga Déjame decirte algo Tu ceguera es tan grande Es tan grande tu ceguera Porque aquí el problema El denominador común del desastre Es el tipo este Esto no sirve para nada Y es un desastre Y tú como mujer No tienes dignidad No tienes respeto hacia ti misma Porque Vienes aquí a demandar a quien A la sanaca esta Que se ha metido en un enredo penal A esta esta Porque están deportando a la gente A Cuba también ¿A dónde? Para Cuba O sea que Aquí es una estupidez total Por la ceguera tuya Te niego la demanda en su totalidad Y te deseo buena suerte Es mi casa He dicho Caso cerrado ¿Quiere ponerse un pene? Ahora quiere ponerse un pene Nació sin pene Y pues no tiene pene Lo que tiene es un Vellejito Pero no, no tiene Es terrible Aquella estada A mi esposo hubo Que cortarle el brazo O tú lo que pasa Es que ya no quieres Trabajar con nosotros Él lo apreció ¿Cuándo es con esto? Gracias Un problema Y no veas El final Hace 20 años Yo conozco a Jorge Estaba con ella Estaban casados No, ellos no están casados Ellos igual que yo Igual que yo Ella tenía 20 años con él Y yo tenía 19 años Que... Que...